qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a particionar un disco duro es un disco duro de 320 gigas como pueden observar y esta es una máquina ensamblada de 4 gigas de memoria ram y este va a ser el hardware que vamos a estar utilizando para este vídeo este vídeo es una petición de un amigo que necesita revisar cómo se particiona un disco duro en una instalación de ubuntu continuamos bueno amigos aquí estamos iniciando la computadora la motherboard ya conecte la memoria usb con la imagen de ubuntu y ahorita está cargando está arrancando desde la memoria entonces tardará unos minutos ya que pues esta computadora como les comentaba es de 4 gigas de memoria ram y el disco está es mecánico entonces pues va a demorar un poco aquí voy a pausar el vídeo y continuaré cuando cuando esté listo aquí ya terminó de cargar el instalador y ya nos muestra este esta ventana aquí nosotros vamos a proceder con la instalación de ubuntu nuestro idioma puede ser inglés español yo lo voy a dejar en inglés entonces aquí le damos en estado y aquí nos pide el diseño del teclado en mi caso es español entonces lo busco aquí en la lista en la es un español latinoamericano y español latinoamericano le doy continuar aquí no voy a acceder a conectarme a ningún internet por qué porque no necesitamos descargar las actualizaciones entonces sólo debemos continuar en esta parte vamos a hacer lo que el propósito de este vídeo que son las partes en discos duros que son demasiado grandes le comentaba al usuario que solicitó este este vídeo el bios como tal no alcanza a mapear en sus registros o en su espacio reservado que tiene de memoria no alcanza a contar los sectores que van desde esta parte hasta aquí si es por eso que el grupo cuando cuando se inicia el sistema y arroja un error 18 si entonces lo que vamos a hacer es reducir esta partición por ejemplo de esta forma primaria de 512 los sectores que van del 500 del 0 al 512 de la memoria si caben en la memoria del bios entonces por eso es fácil de esa forma iniciar además que al ser un espacio muy pequeño pues se va a leer enseguida el disco entonces vamos a tener una sensación de arranque mucho más rápida incluso en esos discos duros que son mecánicos ok bueno continuamos ya que tenemos el sistema de arranque ya preparado aquí ahora nosotros vamos a continuar creando la memoria swap la memoria de intercambio siempre les he comentado o les digo que es importante utilizarla porque ya que en estos sistemas que tienen poca memoria ram pues es de gran ayuda tener un sistema de memoria de intercambio ya que nos va a permitir que nuestro sistema responda un poco más rápido entonces para ello vamos a crear una nueva partición y esta la vamos ay que hice borré le di borrar en lugar de crear bueno la volvemos la volvemos a crear es una partición de de 512 vamos aquí vamos a crear una de 512 aquí vamos a agregar pues ya voy a crear un espacio angelo vamos a crear una drain de 때는 dice free space y le damos en el signo más otra vez y vamos ahora a crear en la memoria de intercambio generalmente pues se recomienda que sea el doble del tamaño de la memoria física sale una barrita verde que son los 500 para el boteo y aquí está una barrita naranja que es el swap sale entonces ya tenemos toda esta parte disponible para nuestro uso ok entonces lo podemos otra vez seleccionar y volver a particionar en las particiones que necesitemos yo voy a crear una partición de 50 gb donde voy a tener toda mi instalación de linux y la otra la voy a montar digamos en el home para guardar mis vídeos y música sale entonces voy a multiplicar y 5024 que son un giga 1024 por 50 50 va a ser igual a 51.200 sale entonces de aquí le voy a dar más y aquí le voy a poner 51.200 megas y también es lógica y va al inicio de donde el disco donde donde está entonces va a ser un extendido el cuarto y aquí le voy a poner que es que va a ir en el sistema de rota aquí ok entonces lo que me crea voy a crear esto voy a crear en el espacio libre otra partición en el signo más y en esta ocasión y esta partición la voy a utilizar todos los megas que me restan y le voy a montar en el directorio home ok entonces es con esto ya tengo mis particiones necesarias ok si se dan cuenta tengo boot de 500 megas tengo el root de 50 gb y tengo el home del resto del disco de 260 gb y aparte tengo una memoria swap de 8 gb y con esto ya le doy instalar ahora aquí me da una confirmación de todo lo que se va a hacer y que no se puede regresar sale entonces esto vamos a manipular a borrar todo el disco esto es lo que se va a hacer y le damos continuar aquí ya me pide donde estoy ubicado estoy en méxico en méxico y en continuar aquí voy a poner el nombre de usuario y le voy a poner la máquina es una intel una motherboard ensamblada intel le pongo 01 y le voy a poner mi password seguro y le digo que me loguee automáticamente siguiente aquí en esta parte pues va a tardar un poco de tiempo por lo mismo del copiado de archivos y la instalación entonces pauso el vídeo y nos vemos enseguida nos vemos enseguida